Buenas tardes, continuamos con condiciones de tiempo estable sobre el territorio pinero y como podemos observar en el mapa del tiempo, sobre el cubo del municipio especial se mantiene en la débil influencia de las altas presiones, por lo que con estas condiciones el pronóstico del tiempo para la madrugada a la mañana es de temperaturas mínimas de 20 grados celsius hacia el interior y 22 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 30 y 31 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublados ocasionales y aisladas lluvias. Los vientos continuarán variables débiles atendiendo con régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poca nubosidad en la costa sur y estará tranquila en el recto litoral pinero. En cuanto a información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 45 ante meridiano y se pondrá a las 6 y 38 pasado meridiano. La luna en fase menguante y las mareas altas ocurrirán a las 7 y 20 ante meridiano y la próxima a las 6 y 50 pasado meridiano. En resumen, poco cambio en las condiciones del tiempo. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.